Es el colmo que en el juzgado penal de primera instancia de Cozumel, grafiteros hayan plasmado su firma pintarrajeando en dos partes de este edificio de impartición de justicia cuando estas cosas no deberían suceder y más si se tiene un vigilante o guardia de manera permanente. Ya no hay respeto a la misma autoridad, manifestaron personas cozumeleñas a quienes les da algo de risa que en el juzgado pasen estas cosas, pero añadieron que es una muestra del estado en que se encuentra la vigilancia o seguridad en la isla, porque estas cosas también suceden en la comunidad, donde se pueden apreciar estos actos vandálicos. Pues es una muestra más de que ya los vándalos ya no tienen respeto por las autoridades, porque ellas mismas no se han dado a respetar, tienen toda la desfachatez de burlarse en sus narices y como dice uno, ¿y dónde está la autoridad? Estaba durmiendo, lo que se ha comentado que el guardia que debería estar cuidando las instalaciones estaba durmiendo, entonces imagínense, imagínense qué podría uno esperar de la ciudadanía para protección de la misma. Hola, bueno yo opino que es un lugar donde ahí supuestamente se lleva todo a cabo, se resuelven todos los problemas y en este caso fue un gran problema que ni siquiera ellos pudieron resolverlo y estoy de acuerdo, creo que el vigilante se durmió, pero ¿y las otras autoridades dónde están? No, pues son los chavos maleantes que vienen y pintan, no sé cómo suben, pero pintan todo alrededor, pura banda, puro chamaco que tiene 14, 15 años. Ya no respetan nada. Ya no respetan nada, no sé cuál es su zona de andar pintando. Para Provisión Jorge Cupul, imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.